Hola amigos, desde Virginia USA les cuento que estaré en Perú entre el 20 y el 31 de enero. Cualquier interés relacionado con contrataciones, comuníquense con Carlos Muñoz Manager. Lo pendiente de Chile y Bolivia, el teléfono de Carlos es 9605-011-54. Roqueros, nos vemos pronto en enero. Que la pasen bonito. Hasta luego. Saludos Carlos.